Para nosotros, por eso celebro este encuentro y felicito. Jóvenes, sigan planteando, Paulina y Maifré, sigan desarrollando estas propuestas. Ya verán qué vamos a conseguir, dónde las vamos a promover. Ya verán, no les va a alcanzar las manos para hacer tantos productos, porque la gente está consciente que debe cuidar su salud.